Desde el frente del edificio se nota el cambio. Se ve la nueva imagen de nuestra asociación, que implementa la estrategia de marca Scout. Al ingresar a la nueva Casa Scout Nacional, nos reciben espacios amplios y luminosos. A la derecha, una cafetería que todavía se ve víctima del trasteo. A la izquierda. El salón del Consejo Scout Nacional. Y al fondo, un Museo Scout Inciernes. Al subir, nos encontramos con los ejecutivos de nuestra asociación. El diseñador, comunicaciones. ¿Qué tal? Hola. Y aquí, con uno de nuestros ejecutivos de desarrollo institucional. ¿Muchas gracias? ¿Cómo es todo? Muchas gracias. Otro de nuestros ejecutivos y al lado, la eterna Esperancita, la secretaria de la asociación. Hasta la juventud. Sí, sí, eterna, porque consecutivamente no la encontramos, pero, bueno, es que ha estado aquí mucho tiempo. Porque ha prestado los servicios a nuestra asociación desde hace muchos años, ¿cierto, Esperanza? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno. Seguimos con el recorrido. Bueno. Y por este lado, nos encontramos con la señorita Natalia Santofimio, quien en la actualidad está como ejecutiva de nuestra asociación al servicio de la dirección del programa de jóvenes. Nos está ayudando a pulir la nueva política del programa de jóvenes. En esta oficina también despachan Samuel Castillo y Denis Romero. Samuel es el responsable de aumentar la membresía de nuestra asociación, para así tener más scouts y mejores ciudadanos. Al empezar el ascenso al tercer piso, nos encontramos con un viejo conocido. Se trata de Baden Powell, el fundador de nuestro movimiento. Esta imagen de nuestro fundador está conformada por palabras claves de nuestro movimiento, que son comunes a la jerga de todos los scouts. Allí podemos encontrar palabras del libro de las tierras vírgenes de Rudyard Kipling, palabras del sistema de patrullas, del escultismo para muchachos, palabras de su último mensaje. Una vez en el tercer piso, ingresamos a un salón múltiple. Muy amplio, en el cual se pueden llevar a cabo reuniones, encuentros, actividades y por lo general, donde sesiona la corte de honor de nuestra asociación. Este estamento es el encargado de administrar y entregar los estímulos a los jóvenes y a los adultos de nuestro movimiento. Al igual que sancionar a aquellas personas que no viven plenamente la ley de scouts. Esta nueva Casa Scout Nacional está al servicio de todos los scouts de Colombia. Es un esfuerzo muy grande que hace nuestra asociación y junto con otras iniciativas se une al cumplimiento de la misión de nuestro movimiento, que es la de construir un mundo mejor.